Yo bailo básicamente porque es mi forma de vivir, es mi forma de ser feliz y es mi forma de conectarme con el otro y con los otros. Yo soy Sonia Martínez, directora del elenco folclórico Río Negrino. Bailo desde que tengo uso de razón, según dicen encerraba las muñecas en la habitación y les bailaba y les hablaba. Mi maestra fue Mari Carbonell, que actualmente sigue dando clases. Y en Villa Regina conocí al profe Sergio Pérez, que con él también crecí un montón, hicimos ya participaciones en festivales nacionales. La danza es mi profesión. Yo me dediqué toda la vida a bailar, toda la vida a enseñar, toda la vida a ser parte del movimiento de la música. Es lo que elijo para vivir, para ser feliz y para nutrirme todos los días de esto que tanto amamos, ellos que bailan. Creo que los deseos irrealizados de la danza no debieran ser limitaciones, debieran ser empuje. Una de las imágenes más bonitas que tengo es verla a mi mamá, abajo del escenario, y a mi papá, por supuesto. Dejé de bailar un tiempo cuando falleció mi mamá. No verla abajo del escenario era horrible. Por eso hoy los vestidos me los hago yo, porque ella me los hacía a mí. Y hoy en día, mi hija. Hoy es ella quien nos asiste, quien está siempre pendiente. Mi hija Lucía siempre está pendiente de nuestro... de nuestra presencia, de nuestra estética, de nuestros maquillajes, de nuestros reinados. Me enamoré del folclore, de la danza. Me enamoré porque tiene una diversidad de velocidades, de ritmos, en los que vos podés apropiarte de unas y de otras. Creo que siempre lo que tiene que ver con los momentos más lindos, tienen que ver con esto, ¿no? Con los amores que nos rodean, que nos acompañan y que nos ayudan a crecer. Gracias. Gracias. Gracias.